¿Qué significa soñar con papas? Pues en este corto video, te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con papas? Las papas y los cultivos en general en sueños representan trabajo hecho con dedicación y esmero. Este sueño también representa que aún hay trabajo por hacer, pero que eventualmente será recompensado. El trabajar la tierra o ver su cosecha, como es en el caso de las papas, significa que hay que continuar trabajando en pos de conseguir nuestros objetivos. El trabajar la tierra representa el trabajar en nosotros mismos, cultivar nuestra mente leyendo o aprendiendo cosas nuevas y por eso este sueño también puede ser una buena señal de que es momento de aprender otras cosas. Considera leer libros nuevos o ver videos de cosas que te puedan aportar. Ver papas en abundancia en un sueño refleja la capacidad de compartir y además es una señal de que eres una persona que cuando quiere hacer algo, lo puede hacer. Hay que creer en uno mismo. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto, de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande. ¡Gracias!